¿Para qué quiere un cura lo que le cuelga? Que se le echa a los galgos que se entretengan Que se entretenga mi niña, que se entretengan ¿Para qué quiere un cura lo que le cuelga? Todos contra el clero, todos contra el clero Tú lo puedes evitar Todos contra el clero, todos contra el clero Tú lo puedes evitar Todos los curas tienen vencida Todos los curas tienen vencida ¿Qué dirá Dios? ¿Qué dirá Dios? ¿Qué dirá Dios? ¿Qué dirá Dios? Si fue él el que los contagió Todos contra el clero, todos contra el clero Tú lo puedes evitar Todos contra el clero, todos contra el clero Tú lo puedes evitar Y el monstruo de Calcuta son todas muy curas Y el inobispo que en el listo y se lo absorbe en nombre de Cristo Y el cura de mi barria vive de clemencia Es un parásito social y predica la decencia Intenta convencer de lo que es el bien No me vengas con tus charlas, no tengo tanta potencia ¡chtenline todos contra el clero! Todos contra el clero, todos contra el clero Tú lo puedes evitar Todos contra el clero, todos contra el clero Tú lo puedes evitar Y a nuestros mujeres no las dejan abortar Y esto sí que tiene huevos, ni un condón puede desusar Y hay que joderse con la puta iglesia Imponen sus reyes y obligan obediencia Todos contra el clero, todos contra el clero Tú lo puedes evitar Todos contra el clero, todos contra el clero Tú lo puedes evitar Todos contra el clero Todos contra el clero